Música ¿Sí ya están parejas? Música 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 La vamos a colocar, vamos a entrar a las casas vamos a hacer las palabras, una alabanza y cuando dan la bendición prácticamente iniciamos con la ¿No traes la campana? Música ¡Ay, chacha! Bueno, mientras vamos, mientras vamos, 10.11 de la mañana. ¿Eh? Ándale pues, ándale pues, ándale. Aquí, 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 ya empieza. ¿Ya empieza? ¿Ya empieza? ¿Ya empieza Betón? 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 ¿No más este año? Ya decide. Gracias.